De vez en cuando quisiera pasar la noche contigo Con la luna de testigo y bajo el fuego de una vela Me da con sangre la estela que deja tu mente al pasar Por el rincón más vulgar de mi cuerpo que se abraza Al vacío que en mi casa dejarte cuando te fuiste A ese silencio triste que se escucha sin querer Cuando a punto de perder mi cordura me despierto Pensando que aún no muerto, sabiendo que vas a volar No puedo perder más tiempo en los asuntos del amor Porque un insolente dolor se apropia de lo que siento Bajo las olas del mar descansa la desdichada Que con su lengua afilada ha roto mil corazones Y con sangre de canciones aflojan la santanura Y me latan de las alturas que la dejan sin conocer Los placeres del placer de la simestación Y con sangre de canciones aflojan la santanura Y con sangre de canciones aflojan la santanura ¡Vamos! No hay razón por estar mirando para otro lado Y dar un paso al costado Si no se vuelve la pareda que se lleva a toquetear Con la voz de la inconsciencia y marcada la impaciencia Se posa sobre mi mano con tu lluvia de verano Como parte de un poder que te quiera y el dolor Así que con tu necesidad ¡Gracias!